Hola mis amistades, muy buenos días, que Dios los bendiga, pues aquí me encuentro en el garage de nuestro hogar, pues como hoy es día de que viene el camión de la basura, recoger la basura, pues ando sacando todas las cosas que, pues que son basura, verdad, que nos necesitamos y que solamente están este, ocupando espacio, verdad, aquí en el garage, y aquí en nuestro hogar, y pues ahorita me encontré esta bolsa de estos medicamentos, más bien de estos plásticos ya vacíos, son medicinas que mi hijo ha estado tomando en un proceso más o menos como de, pues digamos de 3, 4 meses, y pues ahorita que los vi, sentí una gran tristeza porque cada que tiro estos frascos, siento tristeza porque digo, ¿cómo es posible que mi hijo tome tanto medicamento y mi hijo siga en una cama y mi hijo siga sufriendo de sus dolores, es viviendo gran parte de su vida, ha metido en distintos hospitales, este, tantas cirugías que le han hecho que la verdad ya es impresionante, lleva 99 cirugías hasta ahorita, pero les quiero, les quiero decir algo, cuando veo los botes, los plásticos, y veo todas las medicinas que mi hijo toma, me pongo nerviosa por lo que se dice que los medicamentos por un lado te benefician, pero que por otro lado te dañan tus órganos, este, pero también recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que Dios tiene poder para hacer milagros y los milagros de Dios no son de ayer nada más, los milagros de Dios son de ayer, de hoy y de siempre, nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para sanar, para salvar, para dar nueva vida a los que creemos por fe, a los que le entregamos nuestra vida de corazón, este, y Él tiene el poder, si nosotros confiamos en Él, si oramos y le pedimos con fe, de restaurar, de renovar, de reparar, como ustedes le quieran llamar, cada órgano de nuestro cuerpo, este, yo declaro por fe que todos los órganos del cuerpo de mi hijo Jonathan han sido rehabilitados, que son nuevos, renovados, como los de un bebé recién nacido, que ninguno de estos medicamentos le ha afectado sus, ningún órgano de su cuerpo, su riñón, su hígado, su páncreas, su colon, todos los órganos de su cuerpo están completamente renovados por fe, lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también este, sé que va a llegar el momento en que mi hijo ya no va a tener que estar dependiendo de tanto medicamento, sé que mi hijo va a ser sanado, todas las personas que han estado viendo mis videos, saben la trayectoria de la situación de salud de mi hijo, saben que él pasa la mayor parte de su tiempo en distintos hospitales, mi hijo se llama Jonathan Pantoja, hasta ahorita lleva 99 cirugías, 70 en la cabeza, y las otras en otras partes de su cuerpo, pero yo declaro por fe de que mi hijo va a ser sanado, de que mi hijo se va a levantar de esa cama, mi hijo va a volver a caminar, pero lo que más le pido a Dios es un corazón nuevo, un corazón renovado, yo siempre le estoy diciendo a Dios, Padre Celestial, que mientras mi hijo está durmiendo, tú ponle los sueños tuyos, tú ponle sueños, tú ponle hambre, que él despierte con hambre de tu palabra, con hambre de buscarte, de alabarte, de adorarte, que tome la decisión, tú ponle a él esa hambre, ese deseo que él tome la decisión de congregarse nuevamente en su iglesia, este porque muchas veces llega a nosotros por cualquier cosa que pasa en nuestra iglesia, o cualquier cosa que no nos gusta, que nos desanima, que nos decepciona, llega ese desánimo, llega esa frialdad espiritual, y decidimos ya no congregarnos, mi hijo se dejó de congregar por la situación de que, lo internaron, estuvo internado por casi cinco años, y de ahí para acá ha estado internado, 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 entonces, pues, él estar sufriendo con sus dolores, con su enfermedad, al ya no congregarse por tantos años, pues, le llegó un enfriamiento espiritual, pero, su fe nunca se le ha terminado, él es un muy jovencito de mucha fe, aunque no se está congregando en ninguna iglesia, él tiene mucha fe, y,